Fue como viajar El amor en verdad es mi fe Y es algo increíble como ese momento en el que te miré En el que me acerqué Te dije discúlpame como te llevas Y de pronto pensé Esto no puede ser No me ha dicho su nombre Y entró en mi alma Paranormal Así definiría nuestro encuentro Y la fuerza de atracción de nuestros cuerpos La comparo con una bomba nuclear Paranormal Por más que lo he pensado no comprendo Si tan solo te miré por un momento Y mi vida ya te la quiero entregar Solamente unas miradas Solamente unas palabras Y ya siento Que te amo de verdad Quisiera saber Si sentiste lo mismo Si le haremos caso al bendito destino Que nos ha cruzado en el mismo camino De veras yo creo que existe un motivo Tal vez una noche bajo las estrellas Nos digan secreto Nos digan secreto lo que nos espera No sé de tu vida ni tú de la mía Pero estoy seguro Que no es fantasía Paranormal Así definiría nuestro encuentro Y la fuerza de atracción Y la fuerza de atracción de nuestros cuerpos La comparo con una bomba nuclear Paranormal Por más que lo he pensado no comprendo Si tan solo te miré por un momento Y mi vida ya te la quiero entregar Solamente unas miradas Solamente unas palabras Y ya siento Que te amo de verdad Que te amo de verdad